Esperá, esperá, ahí está, sí, listo. Buenas tardes mis amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Y bueno, vamos a hacer a cortita nomás, porque la tarde se oscurece. Para mi amigo Cristian, Cristian, oye, yo también me olvidé el apellido. Gutiérrez, Cristian Gutiérrez. Para vos Cristian, perdoname por el furcio, con todo cariño y aprecio acá con mi amigo Adrián Bonetti, que ha tenido la deferencia venir a visitarme. Gracias por todos los trabajos que haces vos en YouTube para mí, quien te habla, y bueno, gracias por venir Adrián. El gusto es mío, y bueno, como dijimos en los anteriores intentos de hacer el video, bueno, parece que en esta lo logramos. Me hice el viaje exclusivamente, Cristian, para dejarte este recuerdo, este homenaje para vos, y gracias por todo lo que haces por nosotros, los chamameceros, sea público, sea intérprete, y te brindamos esta página gloriosa de nuestro chamamé, la filmación la está haciendo Luis, Aranda, hermano de Pedro, adentro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.